Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects. Vamos a realizar hoy un trabajo del armado de un libro en el que vamos a colocar fotos y lo vamos a ir recorriendo, así como vemos en diferentes templates que se venden por Internet. Entonces, para hacer este trabajo vamos a necesitar armar un libro en 3D y trabajar con precomposiciones y traerse algunas imágenes. Así que, bueno, comenzamos. Bien, comencemos. Entonces acá tenemos el armado del libro en 3D. Para recorrerlo yo puse una cámara, voy a presionar la tecla C y voy a, con Shift, voy a orbitar alrededor del libro para que vean que el libro tiene su tapa y las partes de los costados. Entonces, bueno, simplemente era para que vieran que estaba completo y cada capa de estas que tienen acá están precompuestas. Yo las organicé acá arriba. En libro puse todas estas precomposiciones. Tengo acá algunas imágenes para colocar adentro. Y bueno, y los sólidos que utilicé al principio para armar este libro en 3D, al igual que lo hicimos con el cubo, con el ejercicio del cubo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver esto desde el frente y voy a incorporar una imagen para colocar en el fondo. Entonces, de las imágenes que tengo acá, voy a colocar una textura en el fondo. Esa textura la voy a convertir en 3D y voy a presionar la S de escala, aumentando bastante su escala. Lo que voy a hacer es mirar esto desde la parte inferior para ver en qué lugar se ubicó. Fíjense que se ubicó en la mitad del libro, así que lo voy a bajar para que esté apoyado el libro sobre la textura. Entonces sí, vuelvo a ver esto desde el frente. Muy bien, le podemos agregar a este trabajo también para que tenga un poco más de realismo. Le podemos agregar un par de luces y lo que voy a hacer es a la tapa, a la portada, que es esta que está acá, le voy a habilitar la opción de que proyecte sombras dentro de opciones de material. Bien, una vez habilitado esto, ya podemos poner las luces. Voy a poner un par de luces, voy a bajar la intensidad, aumentar la difusión de la sombra y bajar un poco la oscuridad. Entonces voy a colocar acá una luz de punto, que va a estar ubicada en este lugar. Si ustedes quieren, a ver, la voy a alejar un poco más en Z, por eso es que hago acá el arrastre. Si ustedes quieren también, lo que podemos hacer es ver esto desde un lado y van a ver dónde es que está ubicada la luz. Acá estaría la luz, acá estaría mi libro apoyado. Voy a volver a mirar esto desde el frente y voy a ubicar a esta luz de este lado, para que proyecte una sombra para el otro lado. Voy a duplicar esta luz con CTRL-D y voy a ubicar esta nueva luz del otro lado para que haga otro tipo de juego de luces y de sombras. Entonces la voy a ubicar más o menos por acá. Ahí el libro, fíjense que si nosotros orbitáramos nuevamente, ya tomaría otra perspectiva. Entonces para verlo voy a poner cámara activa. Y acá tenemos nuestro libro apoyado y la sombra que proyecta. Bueno, entonces el trabajo va a consistir en lo siguiente. Voy a tomarme dos segundos para orbitar. Voy a ubicar, a ver, la cámara arriba de todo. Y voy a hacer un trabajo de cámara. Entonces voy a desplegar la cámara y voy a poner dentro de transformar, punto de interés y posición. Pero no lo voy a poner acá, voy a quitar el fotograma, sino que, a ver, sí, sí, lo voy a poner acá, perdón. Punto de interés acá, voy a arrancar entonces mi vista desde este lugar. Y cuando llegue al segundo 2, quiero orbitar con la cámara. Entonces presiono la tecla C y con Shift presionado voy a orbitar. Fíjense, cuando orbita no cambia el punto de interés, pero sí cambia la posición de la cámara. Y voy a llegar hasta este lugar. Entonces este fotograma, el punto de interés, lo marco directamente porque quiero estar en esta posición. Bueno, ahora vamos a empezar a abrir las hojas del libro. Para eso voy a duplicar de las precomposiciones, voy a duplicar lo que sería la tapa. La tapa del libro. La tapa es una precomposición que tiene un sólido. Pero lo que voy a hacer yo es duplicar lo que sería la tapa de nuestro libro. Entonces voy a duplicar la tapa con Control D. Y lo voy a llamar, perdón, no acá sino en la ventana de proyecto, acá arriba. Por las dudas también, para que no se ponga muy pesado el ejercicio, voy a activar este borrador 3D para que no se ponga tan lento el procesamiento. Bueno, entonces acá arriba voy a duplicar la tapa. Y lo que voy a hacer es ubicar esta tapa arriba de todas las opciones del libro. Ahí estaría. Fíjense, la voy a desplazar ahora hacia la derecha. Y la voy a ubicar exactamente donde está el libro. Pero si esto lo viera desde un costado, desde la izquierda, vería entonces que la tapa está ahí. Ah, bueno, está ahí porque en realidad todavía nos la convertí en 3D. Así que la convertimos en 3D. Y ahora sí, cuando lo mire desde un costado, voy a ver que la tapa quedó en este lugar. Voy a llevarla hacia la superficie del libro. Vuelvo a ver esto desde la cámara activa. Bueno, ahí está. Lo que voy a hacer ahora va a ser mover el eje de rotación hacia un lado. Hacia este punto que está acá. Y lo que voy a hacer es presionar la tecla R de rotación. Y voy a poner que la rotación en este momento, cuando la cámara está en este lugar, es esta. Y un segundo después, voy a rotar esto 90 grados, ¿sí? Para que se vea de esta manera. Entonces, fíjense. Llega acá, viene acá y la tapa gira 90 grados. A lo mejor lo que habría que hacer es moverla un poquito para que no se vea. Moverla un poquitito hacia la derecha. Para que cuando abra, no se vea ninguna luz en esta parte. Bueno, ahí estaría perfecto. Lo que voy a hacer a esta tapa, voy a verificar si tiene activa la opción de material que proyecte sombras. Lo que le va a dar, no está, así que lo voy a activar. Lo que le va a dar mucho realismo a nuestro trabajo. Entonces, acá tenemos lo que sería la tapa de nuestro libro. Bien. Si nosotros quisiéramos ahora incorporar una segunda tapa, lo que podemos hacer es duplicar acá arriba. A esto, puedo presionar la tecla Enter y llamarlo hoja 1. Abajo voy a duplicar también. Control D. Estoy duplicando la tapa. Y a esto, también le voy a cambiar el nombre y le voy a poner hoja 1. Aunque no sé si tiene sentido cambiarlo. Lo que voy a hacer es arrastrar la hoja 1 y soltarla sobre la precomposición. Ahí lo que hacemos es reemplazarla. Voy a presionar la tecla R. Acá está la rotación de la siguiente hoja. Y lo que voy a hacer es pedirle que esto empiece a rotar un poco más tarde. Entonces, va a cambiar primero la hoja 1 y después va a pasar a la hoja 2. Y así, una tras de otra. Esta hoja 1 la voy a poner debajo de la tapa. Porque lo que quiero es que se vean en ese orden. Entonces, acá está la hoja 1. Lo que voy a hacer es duplicar acá arriba, nuevamente. Control D. Y ahí tengo hoja 2. Voy a duplicar acá. Control D. Y ahora tengo acá. Que voy a ubicar la debajo de la hoja 1, la hoja 2. Y voy a presionar la tecla R de rotación. Y voy a desplazarla un poco hacia adelante. Entonces, acá mi libro tiene tres hojas. Una. ¿Sí? La segunda. Y la tercera. Que las tres son muy parecidas. Lo que hay que hacer ahora es desarrollar cada precomposición. Entonces, voy a hacer doble clic en la primera precomposición. Y, por ejemplo, acá podría importar una textura. Y colocarle una textura a la tapa de mi libro. Bueno, acá tengo un par de texturas que importé. Tengo una de papel viejo y una que me podría servir para la tapa. ¿Sí? Así que tengo un par de texturas para ubicar. Entonces, en lo que sería la tapa, voy a bajar y voy a colocar abajo esta textura. Y la voy a aplicar como mate sobre la otra. ¿Sí? Entonces, esta sería la textura de la tapa del libro. Esto es muy grande, así que la voy a achicar como para que parezca más una tapa. Ahí está. Entonces, esta sería la tapa del libro. ¿Sí? Bueno, ahora vendría una segunda hoja. Entonces, lo que voy a hacer es tocar la hoja 1, hacer doble clic en la hoja 1. Y vamos a colocar en la hoja 1, primero, vamos a colocar una textura de papel viejo debajo. Vamos a ponerla como mate luma. Y ahora vamos a colocar un par de fotos. Arriba, una foto. S de escala y la chico. La ubicamos acá. Una segunda foto. S de escala y la chico. Bien, entonces, fíjense, acá estaríamos en la segunda hoja, en la hoja 1. Lo que vamos a hacer es hacer, entonces, cuando aparece esta primera hoja, lo que voy a hacer es trabajar un poco, darle algún efecto. Voy a tocar T de transparencia. Y, por ejemplo, le voy a pedir que ahora la opacidad esté, en este momento, en 100. Y un poquitito antes esté en 0, simplemente para que la foto aparezca. Y lo mismo en la de abajo. Bueno, entonces, ahí aparecen las dos imágenes, una y dos. Acá en la composición vamos a tener, entonces, la aparición, abre el libro. Y una vez que abrió, lo que vamos a hacer es ver que aparece una imagen y luego la otra. Después de esto, la hoja gira. Bueno, cuando gira, yo veo otra, veo la misma imagen. Esto es porque no reemplacé la precomposición. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál es esta capa, que es esta que está acá. Lo que tendré que hacer es reemplazarla por una precomposición de las que tengo acá arriba. Entonces, voy a ir a libro y de las que estuve duplicando. Bien, entonces, esta misma, con Alt, reemplazo, suelto sobre la otra. Y acá nuevamente desarrollo la hoja 2 y nuevamente tiro una textura de base dentro de las imágenes. Voy a poner papel viejo. Debajo de esta, la voy a colocar como mate. Y coloco un par de fotos más. Bien, acá coloqué, entonces, dos fotos y a las dos le di el mismo efecto de opacidad. Vamos a la composición 1. Y vamos a ver, entonces, que el libro se abre, aparece la primera imagen con su precomposición. Después aparece la segunda y el resto de las fotos. Entonces, lo que quedaría acá, el proceso sería lo mismo en cada página. Lo que quedaría acá sería hacer un trabajo de cámara, precisamente para que sea más vistoso. Es decir, el libro viene acá. Acá lo que voy a hacer es trabajar con el punto de interés y la posición. Voy a presionar la tecla C de cámara y voy a rastrear en Z. Nuevamente C para rastrear en X y Y y ubicar la foto donde tiene que ir. Entonces, lo que hacemos es venir acá y después aparece esta y después la de abajo. Entonces, inmediatamente me voy moviendo hacia abajo. Entonces, hace todo este movimiento de cámara. Ahora, mientras se va yendo la página, puedo presionar C nuevamente y hacer un rastreo nuevamente en Z para alejarme del libro, otra vez X y Y para moverlo y centrarlo y poner la parte superior para que cuando aparezca, empiece a aparecer la siguiente imagen, yo me acerque nuevamente con Z y con X y Y lo coloque centrado. Después de esto, me empiezo a desplazar hacia la parte inferior. Y así con cada una de las páginas. Lo mismo habrá que hacer en la tercera precomposición, la cuarta, la quinta y todas las páginas que ustedes quieran agregarle al libro. Así que bueno, es un poco largo, es un trabajo de precomposiciones, de cámara y es un lindo trabajo integrador para hacer con imágenes y presentar entonces fotografías. Dejamos acá este tutorial, nos vemos en el próximo.